Uno de los deportes que poco apoyo tiene en Ocaña es el ajedrez, pese a contar con campeones en el orden departamental y nacional. Sin embargo, Eduardo Varga Bermón organiza eventos como el ajedrez al parque, buscando incentivar y masificar el juego ciencia entre la comunidad. Otro de los eventos que orienta es el torneo en categoría abierta y sistema suizo a cinco rondas, que se desarrolla cada año en las instalaciones del Hotel Akaritama. Esta noche será la última partida y luego la clausura y premiación. Los resultados hasta el momento ubican a Gilberto Delgado como único invicto con tres puntos y medio. Y los tableros Iván Bayona, William Franco, Juan Pablo Ascanio, Alonso Sánchez y Leiton Sepúlveda tienen tres puntos cada uno.